El encuentro de Alin Novaro y Josué Ábalos en Alemania es el origen de Ríos en Ti, un dueto cuyo nombre nació bajo la influencia de los ríos. En el 2015 estuvimos viviendo los últimos meses antes de que naciera nuestro hijo Alue en un lugar muy hermoso a la orilla del río Quilpo, en Córdoba, Argentina. Y las circunstancias de empezar el viaje de ser padre y madre como que nos inspiraron mucho a poner los ojos en la metáfora del río para el devenir constante y a la vez cambiante de nuestras vidas. Cuenta la historia que un pepitero me contó De unos pies que caminaron largos y distintos caminos Los pies siempre eran los mismos Y los caminos cambiaron Pero los pasos Siempre nuevos Ríos en Ti es una experiencia nómada. El viaje ha sido una constante en la vida de Alin Novaro y Josué Ábalos. Bueno, yo en lo personal, desde que terminé la escuela, nunca paré de viajar siempre. Ahí comenzó ya mi viaje, ¿no? Y para mí es una forma de aprender, de descubrir, de renovarme constantemente. Y en lo familiar nosotros aprendemos muchísimo de las culturas cuando viajamos y nos hacemos nosotros del mundo. Y en lo musical nos enriquece muchísimo, nos abre la mente, ¿no? Nos interesa mucho los ritmos, los cantos e ir escuchándolo así en su tierra, en su raíz. Para nosotros es una escuela y nuestra música es reflejo de este viaje. Mensajero de lo cierto Casi hermano de silencio Es el canto de los vientos Cuando atraviesa el desierto La vida en otras latitudes del planeta, regiones tan distintas a las experiencias latinoamericanas, han creado esencias en ríos en ti. Yo al menos ahora siento que nuestra música se está alimentando sobre todo de nuestras experiencias, de nuestros encuentros, de los paisajes que vamos absorbiendo. Pero es cierto que el lenguaje de Latinoamérica, la manera de decir que tienen los instrumentos en nuestro continente y estar creando música con ese lenguaje y con esos instrumentos, pero en latitudes muy distintas, en lugares muy distantes al espíritu de Latinoamérica, pues eso es un elemento muy importante que creo que le da a nuestro cantar un color particular. O sea, en el viaje vamos buscando ritmos, cantos de los lugares a donde vamos, buscar la raíz sonora de cada tierra, ¿no? Y eso nos abre la mente, nos inspira muchísimo y nos fascina ver cómo, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos una historia arrastrada a través de la música y así nos vamos conociendo cada vez más. Aún no hay lugar para el huerto El día de hoy nos pide andar Van cambiando los paisajes entre el mar y la ciudad Se detienen nuestros pasos Solo para descansar En sus tres años de vida, Ríos sentía creado dos discos Bertrauen, una palabra en alemán que quiere decir confianza Y raíz de viento Canciones que, como sus autores, viajan a través del mundo para acercarnos al mundo Aprender a estar parado Con los dos pies En la tierra A volar si es necesario Y a mojarse cuando llueve Para nosotros El texto tiene una importancia central Porque nuestras canciones intentan reflejar nuestras impresiones de vida Pero también son O intentan ser a menudo una reflexión Un explorar esas impresiones Y la música le da a veces un marco al texto Y a veces pareciera que es el texto el que va acompañando un viaje sonoro Nos encantan las imágenes Y creo que eso es O al menos intentar hacer poesía La música le da a veces un marco al texto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.